¡Eso caro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Y vine contigo! ¡Por tu amor ausente! ¡Roda tu copa! ¡Y ella ya tu imagen se fue disolviendo! ¡Y poquito a poco! ¡Y muy lentamente! ¡Todo tu recuerdo! ¡Te lo fui de mí! ¡Eso! ¡Y vine para aquí! ¡Y vine contigo! ¡Sigue estar presente! ¡Y vine contigo! ¡Por tu amor ausente! ¡Roda tu foto! ¡Dentro de mi copa! ¡Y ella ya tu imagen se fue disolviendo! ¡Y en tu máquina! ¡Y poquito a poco! ¡Y muy lentamente! ¡Todos tus recuerdos! ¡Vamos!